Trenzas, trenzarnos hasta los huesos, florecernos de fortaleza, alunarnos habitando la noche oscura, trenzarnos la carne y el cabello, ser trama, urdimbre, cadena montañosa erguida de lucha, y digo lucha, entrelazando voces ausentes, cantos quebrados, cuerpos que ya no están, y hago una cuerda trenzada de abrazos tan gruesa y enorme que ayude a sacar de cualquier pozo oculto y profundo a todas las mujeres que me trenzan el alma, apretado ya el dolor, el canto, el color, la danza y la palabra, con una cinta verde me sujetan la esperanza.